Adolfo Gaich. Sí, creo que increíble, increíble lo que logró este equipo, creo que ganando todos los partidos, invictos, creo que no merecemos esto, nos tocó sufrir por el momento, pero bueno, sacamos el carácter ese que nos identificó todo el campeonato y bueno, somos campeones una fecha antes. Quizás en el primer tiempo costó, en el segundo lo abrieron rápido con los dos goles y después del penal y la expulsión tuvieron que tratar de defender esa ventaja. Sí, obvio, se complicó el primer tiempo, sabemos con el ímpetu de la gente, con ser locales, ellos iban a proponer desde ese lado, pero bueno, nosotros subimos a mantener el arco en cero, aprovechar la oportunidad que tuvimos y ser eficaces, creo que nos llevamos el premio. ¿Hubiera sido injusto no ganar este partido y no clasificar ya esta fecha? Sí, sin duda, también como decías vos, nos quedamos con un jugador menos, un penal en contra, creo que se empezó a hacer cuesta arriba, pero bueno, sacamos de ese carácter que nos identifica y bueno, somos campeones, somos justo campeones. Gracias Adolfo. Gracias a vos. Ahí está Adolfo Gaich.